Música Muy buenas a todos, como dicen que le vas, soy Ara202 y el día de hoy les acerco una anécdota del percance entre buques de la Armada Argentina y Brasilera Corría el año 2004 y la Armada Argentina y Brasil llevaban a cabo la vigésima tercera edición del ejercicio fraterno tendiente a estrechar los lazos de colaboración entre ambos países con total normalidad como viene sucediendo desde el primero de ellos realizado en el 87 Por lo que se sabe, el incidente que afortunadamente no arrojó víctimas fatales ocurrió frente a Cabo Frío, litoral norte de Río de Janeiro, en horas de la noche entre la MECO 360 Zarandí, perteneciente a la Armada Argentina y la Tipo 22, Radimaker, de la Armada Brasilera De aquí en más, existen dos versiones oficiales sobre la razón de los hechos acaecidos Según la Marina de Brasil, el incidente se produjo por el mal funcionamiento del sistema de control de tiro del destructor argentino mientras se preparaba a disparar a un blanco aéreo en cercanías de su buque Según la versión de la Armada Argentina, el buque brasileño realizó una mala maniobra que lo dejó en el campo de tiro del Zarandí que se encontraba por abrir fuego contra un blanco aéreo no tripulado Esta mala maniobra hizo que el sistema de control de tiro tomara su buque como un blanco y dirigiese los proyectiles contra el navío brasileño El sistema utilizado por el Hada Zarandí para castigar en forma errónea al buque brasileño fue uno de los cuatro bitubos Breda Bofor 4070 de los que dispone la nave para su defensa antiaérea y antimisil Y la razón de que los daños no fueran mayores se debió que la munición utilizada era del tipo inerte para ejercicio por lo que no explotó pero sí generó esquirlas metálicas por el impacto Derivaron en cinco marineros con diversas esquirlas cuatro brasileños y un argentino que se encontraba en el puente como veedor de la operación Los cinco militares heridos fueron inmediatamente evacuados en helicópteros y trasladados al hospital naval Marcilio Díaz Este incidente obligó a la policía militar que es una fuerza de seguridad provincial de Río de Janeiro a abrir una causa judicial sobre el hecho Y bueno gente, este es el video de hoy Espero que haya sido de su interés, que le haya gustado Parece que el ejercicio fraterno fue menos fraterno de lo que parecía Por suerte, no pasó a mayores Por último, quiero agradecer a Claudio Damián Claudio Félix García Fernando Ponce y Aníbal Alarcón por invitarme un café ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!